Es el señor René Arevalo, quien muy gentilmente ha hecho esta donación para la Asociación San Martiniana, que va a ocupar un lugar destacado en esta sala, tan gentilmente cedida por la biblioteca en su momento. Así que estamos muy, muy honrados de este obsequio, y bueno, le decimos a él que esta es su casa y tiene las puertas abiertas para cuando quiera, ¿no es cierto? ¿Cierto? Además, San Martín pintaba también, y pintaba marinas. Incluso nos hemos enterado que en el Museo del Louvre, en Francia, hay marinas pintadas por San Martín. No en exposición, pero sí conservadas. Así que bueno, yo pienso que personalmente las personas que ven en San Martín un modelo es porque íntimamente también contemplan los mismos valores morales del Libertador. El autor del cuadro, René Arevalo, nos decía. En primer lugar, para mí es un honor poder estar aquí ante la presencia del señor Larraza, presidente y demás miembro de esta comisión y amigo del Centro Cultural San Martiniano. Bueno, he venido para hacer entrega de un retrato de nuestro prócer, el general José de San Martín. La raíz de este motivo surge en una conversación que he tenido hace meses atrás con mi amigo don Brito, donde él me decía que estaba trabajando, que tenían mucho por hacer. Y le pregunto cuál era su espacio físico para las reuniones. Y me dice que era acá en el alto de la biblioteca. Y no sé por qué se me dice, pero un retrato del prócer ha de precedir las reuniones. Y me dice, mira, me parece que no he visto, un retrato de San Martín. Entonces le digo, podés contar con uno, yo le voy a pintar un retrato. Bueno, y así fue que puse mano a la obra. Empecé con un diseño para salir de lo común que hay de tantas pinturas que hay con el retrato de San Martín. Y es un diseño propio, exclusivo, para este centro cultural. Por eso es que voy a pedirle también a la comisión que hagan contar en acta esta donación, porque pasa a ser un patrimonio, ¿no es cierto? Donde esta comisión, como así la futura, deberán velar por su cuidado, ¿no es cierto? Y mantenimiento de la obra.